Ya queda partido Sí, sobre todo si sigue el Málaga con esa relajación que está demostrando en esta segunda mitad Muy cómodo con el 2 a 0 Yo creo que está excesivamente relajado y algo que ha aprovechado el Sporting con ese balón interior Mala colocación de los centrales Y ahí cruza en última instancia para superar a Willy Caballero que estaba a media salida El pase que era vuelo y el gol mejor Mataisen estaba muy adelantado y cuando fue a cerrar de Micheli Ya era tarde para que el jugador portugués pudiese finalizar con acierto esa jugada Tras el robo de balón en el centro de campo El joven Diego Rubio que está siendo uno de los máximos goladores en pretemporada del Sporting del ICOA No, y los pocos minutos que lleva se ha limitado a eso, a presionar la salida de balón Griep para que el jugador portugués no se peopleca la salida de mirando a la salida de calificación Sorta de instalar la salida de calificaciones